Hola amigos, hoy estamos con nuestro almorejo especial PIN PAN. Almorejo light, con toque picante. Especial para diabéticos. Lleva varios trucos que ya veréis. Maravilla mundial. Hemos limpiado los tomates, le hemos quitado el corazoncito, las pepitas, el jugo interior. Ahora por la batidora con pelleo y platiza promesa todo. Vamos, como lo hemos llenado, está lleno de acacia, vamos a pasar primero. Ingredientes para adentro, frigo, el alito, de las pedroñeras. Si a alguien le gusta tomar o le mete otro diente y a correr. Dicen que se le quita el corazon. Si se quita el corazon, le quita el sentimiento. Para empezar, en vez del pan, le vamos a meter huevo duro. Huevo duro. No lleva pan, índice glucémico para abajo. Esto, no sube el azúcar, nada. Del huevo, para dentro. Vamos a un par de huevecitos. Un par de huevecitos. Como es absolutamente necesario, un poquito de sal. Y les voy a dar, a vuestro gusto, un poquito de pimienta. Me parece que me más fortuna que los corazoniza dentro del ciclo del sol. Dos puntos únicos, irreversibles, auténticos. Que no lo vais a encontrar en ningún salmoreo, nunca en la vida jamás. Pimiento asado. Pimiento asado. Una latita pequeña, no se salta más. ¿Eh? Esto le da un punto sin igual. Por el caldito también. El caldito de la lata. Y ahora, amigos. En vez de vinagre, le vamos a poner un poquito de tabaco. El tabaco está hecho de vinagre, aunque también está hecho con picante, potente. Yo le voy a dar un punto. Un punto a nuestros salmoreos. Que eso no se ha visto nunca en la historia mundial. El punto de vinagre y de picante. A gusto del consumidor. A mí me gusta potente. Ustedes, pues... Ya veréis. Tabasco. Tengo que decirlo. Bueno. Tenemos metido el agua. Tenemos metido los huevos para que le de cuerpo. Tenemos metido el pimiento asado. La pimienta. Y el tabasco. Que le da un toque súper original. Volvemos a tapar. Nuestra batidora. Y lo dejamos de nuevo. Y a ver. Esta es la falta de nuestro aceite de oliva origen extra. Como siempre, para mi gusto, denominación de origen friego de Córdoba. Porque es el pueblo de mi mamá. Pedro. . Esto. . La batidora. . . Y un hilo. Si. Tu hilo. Y un hilo. Rúh. Bueno. El salmoreo ya está listo. Vuestro salmoreo lai. especial con el punto picante sin pan su pimiento asado una receta de bajo índice glucémico se puede tomar con los diabéticos sin ningún problema ya solamente les falta frescura ahora a la nevera hasta que sepa comérselo y os muestro un salmonejo like está fresquito que maravilla y ahora le vamos a meter un toquecito de jamón para que para que sea algo totalmente genial nuestros almorejos maravilloso y más allá de la video chau chau Gracias por ver el video.